Simón 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 Él era siempre pronto a perdonar Ogni malato que le se acostaba Con la suya mano tocando lo salvaba Era Jesús el salvador El redentor que Dios mandó Era Jesús el salvador El redentor que Dios mandó No solo en Galilea se fue lesado Anch'io en el camino lo encontró Con dolce voz al cuor m'ha sussurrado Era Jesús el salvador El redentor que Dios mandó Era Jesús el salvador El redentor que Dios mandó El redentor que Dios mandó El redentor que Dios mandó